Hola, ¿cómo estáis? Soy Vicente de ibéricadetesteros.com. Hoy vengo a mostraros lo nuevo de la marca australiana Minelab. Ha sacado una serie de detectores, los Bankies, de los cuales ha sacado cuatro modelos distintos. Ha sacado el 540 Pro, 540 normal, 440 y 340, que es el más bajo de todos. La diferencia que hay entre el 540 Pro y el 540 normal simplemente son los cascos. Bueno, el 540 los trae cascos, pero ya no los trae de cable. Entonces lo que voy a hacer ahora es probarlo un poquito, el 540, y luego ya en casa, más tranquilamente, os explicaré mejor el funcionamiento del detector. Pues nada, voy a darme una vuelta con él por aquí y a ver qué tal se comporta. Bueno, pues ahora voy a encenderlo y vamos a empezar a ver cómo se comporta por aquí. Lo voy a encender con el plato apoyado en el suelo para que haga la compensación. Le voy a subir la sensibilidad, se la voy a poner al máximo, y el volumen también se la voy a poner al máximo. Lo voy a llevar en el modo monedas y bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí. Bueno, pues aquí tenemos una señal, me está dando 15, 15, 15, de ahí no se mueve. Vamos a ver qué es. Leche, leche, leche. Vale. Sigue aquí. Voy a sacar el pointer. Ya, ya pintado por aquí. A ver. Aquí. Pues esto, esto parece un botón, un botón. Ya, bueno. Pasé la primera. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a tapar el agujero y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos otra señal bastante clara. Me está dando un 19. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver. Voy a sacar el pointer. Voy a sacar el pointer. Tapamos una bola de plomo. Tapamos una bola de plomo. Una bola de plomo. Vamos a sacar otras dos o tres pitadas. Bueno, pues aquí tenemos otra bastante clara. 18, me está dando 18. Vamos a ver qué es. Más o menos por ahí. Vamos a sacar el pointer. Vamos a sacar el pointer. El pointer es el mejor invento que han hecho. Sin esto, yo por lo menos ya no saldría. Una moneda. Una moneda. Una moneda. Esto es... Está muy hecha polvo. Además tiene el cáncer de las monedas. Esto es del gobierno provisional, parece. El gobierno provisional, pero mirad cómo está. Tiene cáncer y está chapado. Esta es la última que voy a cavar. A ver qué nos sale aquí. A ver si... Joder. Nos despedimos con algo bueno. Vamos a sacar el pointer. Ya. Una bala. Una bala. Una bala. una bala de plomo de estas que llevan la muesca aquí abajo no sé si le dicen balas minino o algo así bueno pues nada, esto es lo que ha salido hoy bueno pues nada, ahora ya lo que voy a hacer es ir a casa y explicaros el funcionamiento del detector voy a hacer una breve introducción y nada y lo mejor es que cuando uno compra un detector desde luego hasta que le coge un poquito el aire pues tarda un poquito hasta que se hace a los pitidos a la numeración pues eso lleva un poco tiempo, no hay mejor detector que el que mejor conoces o sea que si tú conoces a tu detector bien te vas a evitar de cavar mucho y vas a saber hasta donde es capaz de llegar bueno pues ahora lo que voy a hacer es hacer una breve introducción de este detector de metales bueno lo primero que voy a hacer es encenderlo se encienden aquí en este botón esperamos un poquito vale, a continuación lo que voy a hacer es darle al botón de luz de pantalla para que se vea mejor como veis la luz la tiene con fondo rojo bueno pues lo siguiente ya es este botón de más y menos es para el volumen para el control de volumen que queremos que la que se oiga más más que queremos que se oiga menos pues menos es sencillo luego abajo lo que tenemos es el botón para todo metal si queremos que el detector vaya en todo metal pulsaríamos el botón todos los elementos de arriba estarían en negro con lo cual que quiere decir que va a detectar todos los metales que queremos quitarlo pues lo volvemos a pulsar y ya está aquí en el medio tenemos el de pinpointer ahí nos centraría la pitada ese es sencillo y en la parte de arriba tenemos para darle más o menos sensibilidad subimos sensibilidad bajamos sensibilidad luego la discriminación la discriminación sería con este y con este botón con estos dos botones aquí que queremos que nos vaya como veis conforme le voy dando yo va saliendo una mosca más que queremos que que la detecte pues le damos y ya se quedaría marcada queremos otra más se quedaría marcada igual así que para quitar lo pondríamos a nuestro gusto ya la discriminación pero vamos con estos dos botones subiendo para por algún sitio sube y para otro baja y aquí confirmamos luego ya nos quedan los botones de cambio de modos de programa está en el modo monedas si cambiamos modo de reliquias modo joyería y trae un programa de usuario para que lo pongamos a nuestro gusto lo ajustamos como nosotros queramos le damos a guardar al botón y se nos quedaría guardado y luego aquí en la parte de arriba del botón de cambio de programa tenemos el del bluetooth le apretamos y aquí nos parpadearía el símbolo de bluetooth pero bueno eso sería para para el modelo pro que trae los cascos inalámbricos en este caso no los trae pero bueno nos da la opción de que si queremos comprar los cascos podríamos podríamos ponérselos perfectamente porque nos trae esta opción ya el modelo 440 ya no nos da esa opción ni el otro ni el 330 solamente el 540 normal la diferencia entre este y el modelo pro pues bueno es que este no trae cascos inalámbricos y tampoco trae un plato de 6 pulgadas que si trae el modelo pro esa es la diferencia que hay entre los dos el detector este trabaja bueno este y toda la serie trabajan en multifrecuencia que lo que hace es darles una la multifrecuencia es digamos un barrido continuo de frecuencias que va haciendo el detector que lo hace que sea un detector pues la verdad muy estable la parte trasera como veis lleva la toma de lleva la toma del plato y una toma de auriculares que lleva aquí con la clavija pequeña el cambio de pilas es muy sencillo es quitar la tapa ponerle las pilas y nada volverle a poner la tapa y ya está el plato que trae es un plato como ya os he dicho de 30 centímetros que creo que está bastante bien para este para este detector y bueno para este y para todos porque la gran mayoría de detectores lo trae de 28 esto se lo trae un poquito mayor y la versión Pro como os he dicho trae aparte uno más pequeño y nada más veis que se queda muy muy recogido el apoyabrazos lleva un sistema que está muy bien lo podemos regular a nuestro bueno como a nosotros nos venga bien el brazo para el brazo y luego a la hora del transporte pues lo que lo hace mucho más más cómodo a la hora de cualquier bolsa un poquito grande nos serviría para llevarlo sin problema no necesitaríamos grandes bolsas para hacer el transporte del detector y bueno y nada más espero que os haya servido de algo este vídeo venga un saludo a la hora y nada más a la hora Gracias.